Este es un estreno exclusivo de MiPatioRD.net Dime, ¿por qué de pronto te ha cambiado el corazón? Dime, ¿por qué el destino ha marchitado tu ilusión? Si hasta hace poco yo era todo para ti, ¿por qué dices que no me quieres? Dime, si he dado todo lo que puedo por tu amor Si he esforzado por hacerte muy feliz Será que esperas más de lo que puedo dar Que soy muy poco para ti Dime, ¿por qué se muere aquel amor que nos unió? ¿Por qué de pronto ya no me amas? Y mis caricias se han perdido en tu piel Si te ha dado todo Dime, ¿a dónde fueron los momentos de pasión? Y aquellos besos que te di Y los recuerdos que dejé en tu corazón ¿Por qué están muriendo? Oh, dime Si tantas veces nos hundimos de placer Si siempre quise que tú fueras mi mujer Decías que me amabas con pasión Dime, ¿por qué se muere aquel amor que nos unió? ¿Por qué de pronto ya no me amas? Y mis caricias se han perdido en tu piel Si tan ahorita Oh, dime Si tantas veces nos hundimos de placer ¿A dónde fueron los momentos de pasión? Y aquellos besos que te di Y los recuerdos que dejé en tu corazón ¿Por qué están muriendo? Anda, dime Dime, anda y dime, corazón, que no se muere el amor Donde estén los momentos de pasión, que no se muera el amor Que no se muera el amor, que no se muera el amor Que sentimos los dos, dime, corazón, que no se muere el amor Si te halgo todo, si te di mi amor Si te hice feliz un tiempo, donde estén los momentos de pasión, que no se muera el amor No, 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 no No, eso no, 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 sí, sí Qué bueno decir, eh Esa persona es la de, que horror Que no se muere el amor, que no se muera Que no se apague el llame, que enciende la pasión Que no se muere el amor, que no se muera Que no se muera, que no se muera Que no se muera el amor, que yo te pido mi negra Que no se muera, que no me dejes por favor Que no se muera, que no se muera Tú eres mi reina Es que solamente entre tus brazos Puedo encender la llama de mi pasión Sobra, sobra, te cruza Y ahora te beso, ¿no? MipacoRD.net